Gracias por seguir una emisión más de MDT Informa. A continuación te presento las principales noticias que tenemos en esta semana. Esta vez iniciamos contándote que la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, mantuvo reuniones con representantes de trabajadores, extrabajadores y jubilados del medio de comunicación El Comercio. Esto a fin de atender sus requerimientos laborales y avanzar con soluciones concretas a sus conflictos. El derecho laboral es uno de los derechos sociales más importantes. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la relación laboral se sustenta la economía de toda sociedad, al igual que el desarrollo de un país. Además, con el objetivo de continuar con los proyectos de materia laboral que mantiene el Banco Interamericano de Desarrollo con esta cartera de Estado, la ministra Núñez se reunió con Juan Carlos de la OS, representante en Ecuador y altos funcionarios del DIDO. Además, te contamos que representantes de trabajadores y empleadores no llegaron a un acuerdo en la última sesión del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios prevista en la normativa para fijar el salario básico unificado del año 2024. Con ello, el Gobierno Nacional definirá el mismo hasta el 22 de diciembre del 2023. Por otra parte, en el marco de los 16 días de activismo que inició el 25 de noviembre con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y concluye el 10 de diciembre con el Día Internacional de los Derechos Humanos, realizamos la actividad Tendedero para lavar las malas formas de relacionarnos y secar cualquier tipo de forma de maltrato o violencia, en las que las unidades administrativas de esta cartera de Estado participaron con un cartel en forma de prenda con mensajes alusivos a la fecha, y también servidores de la institución portaron una prenda de color naranja. Nos vemos en la siguiente misión.